He conocido religiosas ancianas, he conocido religiosas jóvenes, las he conocido en la montaña, las he conocido también en un hospital, en una escuela. Ustedes, las religiosas del Arquidiócesis de Bogotá, cualquiera sea su carisma, ustedes son un don de Dios. Quiero invitarla a usted, querida religiosa, y a su congregación, para que nos unamos en la Asamblea Arquidiocesana Conexión Virtual, el 8 de agosto, a las 4 de la tarde. Le servirá a usted, pero sobre todo, nos servirá a nosotros que usted nos acompañe con su oración y con su presencia. Motívese, ábrale el corazón a Cristo. Él nos quiere a nosotros, santos, felices y misioneros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!